El Ministerio de Seguridad y la cooperación de los Estados Unidos presentaron el plan de prevención de la violencia en los 13 municipios más afectados por la criminalidad a nivel nacional. Según los registros de la policía, Acajutla, San Antonio del Monte, Quesaltepeque, Nejapa, Panchimalco, Soyapango, Cojutepeque, Hilo Vasco, San Vicente, Tecoluca, Usulután, Conchagua y La Unión son los municipios más afectados por actividad de las pandillas y con esta iniciativa las autoridades buscan impactar en la tasa de violencia. Nuestra meta es movilizar a todos los sectores para mejorar la seguridad de los municipios, mejorar los espacios de convivencia, implementar políticas de prevención, preparar a los jóvenes para el empleo, desarrollar centros de alcance que ofrezcan un lugar seguro. Dicha estrategia tiene como fin contribuir a la construcción de un sistema nacional de prevención de la violencia que involucre al Estado y a toda la sociedad a fin de fortalecer la seguridad ciudadana, la democracia y llevar la calidad de vida a la población. Programas como Somos Capaces de Proteger a Nuestros Jóvenes, Me Amo y Me Respeto, Mi Segunda Casa y Hay Empleo Digno para Mí son parte de las estrategias con las que se pretende dar una oportunidad a los jóvenes para superarse y alejarlos de las actividades delictivas. Es decir que ante los malos estamos haciendo lo correcto y lo que ustedes están haciendo este día que es unirnos por la paz y por la seguridad es la verdadera forma de derrotar la violencia en nuestro país. Para el plan de prevención de la violencia se cuenta con una inversión de 12 millones de dólares y el trabajo de campo será ejecutado por las municipalidades junto con el Ministerio de Seguridad. Creo que tenemos que entrarle todos comenzando con estos 13 municipios y que bien que USAID se preocupa, hay otras empresas como ya hablábamos de Microsoft que se van a unir a la prevención. Para la elaboración del plan de prevención de la violencia se realizaron estudios de la población en riesgo, descubriendo que cerca del 9% de los jóvenes de los municipios a intervenir son analfabetas, además cuentan con limitada supervisión de los padres y el 30% de esos hogares son dirigidos por madres solteras. Para Teleprensa Canal 33, Armando Burquilla.